y pues ya vamos de salida después de haber estado en la orilla del bar del mar en la barra de en la barra de entonces comapan algo así y ahorita ya en este caminito en este tramo me topo con este lugar como que es abastecimiento de peces que se llama sirena del mar ya a la salida casi con razón llega el olor a mucho pescado allá donde estamos y pues ya vamos de salida para irnos a otro paseo según tengo tengo entendido vamos a ir a unas cascadas y posteriormente a un lugar que se llama la fosa de los enanos en la que ya en alguna ocasión fuimos y pues ya vamos de salida a ese lugar ya viene soleado si el sol estaba pegando pero si a rayos entonces este pues aquí nos vamos a ir ya vamos a abordar las lanchitas y en eso estamos así pues es el asunto hecho nos estamos viendo hasta la dale ahí está dale ahora sí a subir vamos a abordar el autobús el autobús el microbús nos estamos viendo pues hasta el próximo paseo ay ayos 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 y el grillo que ya se quiere adelantar el malvado